Los colegas que integran la mesa principal, saludar además a la academia, a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales aquí presentes y acoger las palabras de las personas que me han antecedido. Sin buenas dudas que este trabajo es un trabajo extraordinario que muestra mediante el sistema de evidencias la situación o el estado de educación en nuestro país y poca además el elemento que tiene que ver con la formación de los profesores. Nosotros como institución asumimos por supuesto el compromiso de hacer los cambios que sean necesarios a lo interno de la Universidad Pedagógica, sus reformas curriculares, el tema de garantizar y hacer más énfasis en la investigación educativa, principalmente en la que se desarrolla en el aula. Y ese compromiso viene acogido porque creemos que como institución tenemos el deber de acompañar, de liderar todos los procesos que vayan en pro del desarrollo de la educación en nuestro país. Creo que ha llegado el momento de dejar de ver hacia el pasado, desde luego sin descuidar y acoger aquellas experiencias vividas que sean positivas, tal como lo muestra el informe que me ha llegado esta mañana en mi correo, donde se reconoce que hay ciertos avances en algunas líneas de trabajo, pero que no son tan significativos para poder generar el cambio. Creo que esta mañana nos vamos a dar cuenta de ese estado de cómo estamos y que nos llame a la reflexión, una reflexión profunda, llena de esperanza por supuesto, porque la crisis que ha generado la pandemia también ha autorizado a los indicadores que ya teníamos antes de la pandemia. Y eso creo que lo tenemos muy claro. Y sin lugar a dudas que ese cambio, tal como lo mencionaba, la realidad que antes se dio, es un cambio que debe de propiciarse desde las aulas escolares y por lo tanto el tema de la formación de profesores es un elemento clave de la reforma y del cambio que queremos impulsar. Y por eso, mis palabras de inicio, enfocadas en esa línea de asumir ese liderazgo en la formación de los profesores para este nuevo siglo XXI, atendiendo todas esas necesidades que también están apareciendo producto de la crisis que estamos viviendo. Entonces, alentar a todos los actores claves que vamos a ser parte de este nuevo proceso, tal como lo ha mencionado la presidenta, señora Castro, de la refundación del sistema, que nosotros desde la universidad lo vemos como un paso de la transformación educativa. Y acá tenemos al señor diputado Alberto Rezaña, que es quien lidera la Comisión de Educación, que va a liderar también desde el Consejo Nacional de Educación, que también está representado, y de lo cual nosotros como institución somos parte, la Secretaría de Educación, la Universidad Nacional y todas las organizaciones que tienen que ver con el desarrollo de la educación en nuestro país. Así que, enhorabuena y asumir ese compromiso institucional. Acá vemos mucha representación de autoridades universitarias de la UPN, que vamos a formar parte y seguir impulsando los procesos de desarrollo para la mejor educación. Muy buen día a todos.